qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien nueva reacción cumpliéndole la orden a la gente de españa hoy vamos a reaccionar a un vídeo de una historia bastante interesante algo que sucedió hace algunos años un legionario murió cumpliendo su deber pero no cualquier clase de deber uno que demostraba su humanidad y que sin pensarlo dos veces lo hizo comandos espero les guste el vídeo parceros ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse déjenle like compártanlo y arranquemos bueno señores ya saben que en la descripción del vídeo les dejo el link principal a blog big españa y el link al vídeo para que pasen y dejen su apoyo para parceros buenas tardes vamos a escuchar este relato esta historia que me parece bastante interesante jesús aguilar el teniente abatido en un puente de mosta cuando llevaba medicinas a un hospital le escribió un último mensaje a su mujer en su ventana de melilla antes de marcharse a la guerra de bosnia donde murió en junio de 1993 cruzando el puente titulo por fin los bosniocorgatas han accedido a entregar los medicamentos que guardan en su hospital para que puedan ser llevados al hospital musulmán de mosca y que tan perentoriamente necesitan los heridos bosnia no ha sido fácil la negociación querían allí periodistas la guerra de la imagen también juega sus cartas entre los desastres de bosnia y fegovina se han conformado con el equipo de información pública que el ministerio de defensa español tiene allí desplegado oiga muchachos este conflicto fue bastante trágico no pelearse a pelearse entre hermanos por contextos religiosos podríamos decirlo porque la religión influye influyó mucho en ese ese contexto de lucha bastante crítico parceros que filman la recogida de los medicamentos y el interior del hospital no va a ser fácil la misión porque llueven granadas por todos lados hay días que se han contado hasta 2000 y el fuego de fusilería cose las calles de la que fue la bella ciudad de los puentes y se ha convertido en la oscura ciudad del horror la agrupación canarias lo sabe y no se permite un descanso nos preparamos dice el teniente aguilar a sus legionarios salimos en media hora las despedidas describen nuestro corazón más que los encuentros en ese momento recuerda el día que partió de melilla y para despedirse escribió sobre la humedad del cristal de la ventana dos palabras en ese momento recuerda esas palabras y a quién iban dirigidas se pone el chaleco antifragmentos coge su pistola y su cedro comprueba los cargadores pone el seguro y se dirige a su blindado el capitán va en vanguardia dos blindados van en el centro y cerrando la columna en ese lugar difícil donde avanzas mirando hacia atrás el blindado del teniente francisco jesús aguilar atraviesan el boulevard y alcanzan en mostrar este el hospital croata donde recogen los medicamentos el director del hospital sigue insistiendo en que quiere que la prensa internacional capte el momento los legionarios saben que la memoria está en las calles que hay demasiado polvo disperso por las explosiones en el aire que tienen que tomar el irremediable camino que los lleve a atravesar el puente tito se ha informado a la zona operativa del ejército bosnio croata de que van a cruzar pero están viviendo ese momento en el que no se respetan ni treguas ni hospitales y llevan la certeza de que la columna recibirá fuego desde los edificios que los rodean y que estrechan las calles con el sinuoso sonido de los disparos y las explosiones el teniente aguilar permanece en su escotilla que le cubre la espalda la columna está a unos metros de tocar el puente tito y bajo él se intuye el nerezba en sus perfiles pero sometida a la piedra tanto castigo el humo y el polvo satura el aire los blancos blindados bajo bandera de las naciones unidas se abren paso hacia el barrio musulmán mientras interponen su camino entre el fuego cruzado que musulmanes y bosnio croatas desatan desde la calle santife y desde la plaza que los españoles llaman españa imagínense a la película parceros usted en un blindado en pleno fuego cruzados sin poder utilizar su fuerza de un lado los musulmanes del otro lado los los croatas peleándose fuego cruzado usted por la mitad escondido sin poder reaccionar sin poder nada sin poder hacer nada bueno muchachos sigamos sigamos con el videito saben que vamos saben que somos fuerzas de interposición de la obra saben que llevamos medicamentos al hospital musulmán y siguen disparando es un camino que ya han hecho antes pero que nunca es el mismo los soldados rompen los haces de luz que como espadas cruzan el polvo iluminando la arena que cae por su propio peso al suelo no hay un vehículo que no tenga impacto todos hombres y máquinas están recibiendo un duro castigo pero aguantan saben que lo primero es la misión los heridos y los enfermos que les esperan en el hospital musulmán en mostrar este los conductores y los jefes de vehículo mantienen la vista alerta los legionarios dentro de los blindados no ven el polvo que levantan las explosiones ni las angostas ventanas ni los muros que supuran odio y seguían por los olores y por los ruidos todos se mantienen firmes en su camino y la divisoria que es el puente tito está muy cerca el teniente aguilar aguanta firme en su puesto va el último guardando espalda y flanco de la columna todavía no es consciente de que el valor es la más perdurable memoria cuando de pronto un disparo desde posiciones croatas le atraviesa el hombro rozándole la médula que tan gloriosamente en ese momento ha ardido soneto de quevedo y cae muerto sobre la escotilla cruzan el puente tito mientras el convoy llega con los medicamentos al hospital musulmán de mostrar para salvar vidas que era su misión aquel día 11 de junio de 1993 el teniente francisco jesús aguilar fue condecorado con la cruz al mérito militar con distintivo rojo por su intervención a su mujer le quedaron las dos palabras escritas sobre el cristal de su ventana ella misma refrescó con su aliento y acarició con los dedos cuando se enteró de la muerte de su marido un saludo a todos desde ceuta norte de áfrica una de la legión española y perla del mediterráneo viva españa viva la legión bueno parceros una historia bastante emotiva es una historia triste no perder un hombre así pero bueno esos son como decir más acá los gajes de la oficina eso es lo que nosotros como militares nos arriesgamos día a día cuando tenemos este tipo de profesión pero lo mejor es que hay un reconocimiento hay un recuerdo intacto de la lucha de este hombre que simplemente dio su vida parceros no peleó simplemente dio su vida en pro de un beneficio de una población que necesitaba esos medicamentos gracias por la recomendación señores ya saben si sólo en el canal suscríbanse comparten el videíto dejen el like que nos estamos viendo y en de una próxima ya muchachos